Pero vos del cielo ya tenés Si, la vivo ¿Por qué no sacás lo de la terraza vos? Dale, ¿bien? De la terraza primero De los Nikon De la terraza primero de todas Bueno, yo ya saqué de todas las de acá Pero igual del... Yo estoy viendo si hay un tío que viene filmando la comunicación Que si no viene...